Música 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 a la derecha adelante la derecha adelante eso es sigue, sigue caminando toca allí, toca allí toca allí la derecha adelante toca la derecha adelante un poquito a la derecha adelante eso es a la derecha adelante ¡Aquí era la locura! ¡A poco, a poco! ¡A poco, a poco! ¡A poco, a poco! ¡A poco, a poco! ¡Aquí adelante como va andando! ¡Un pelín menos, un pelín menos! ¡A poco, a poco! ¡A poco, a poco! ¡A poco, a poco! ¡A poco, a poco! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! La izquierda delante, un poco más. Más poco a poco, más tranquilo, disfrutando las cosas. La izquierda delante, un poco, echarle menos paso, más tranquilo. Otro punto más, echarle menos paso, más la izquierda delante. Más la izquierda delante. Eso es, bueno hijo, bueno, la izquierda atrás. ¡Duro con el valiente! ¡Duro con el valiente! ¡Así de arma, así, así! ¡Duro con el valiente! ¡Duro con el valiente! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así! ¡Así se lleva Dios! ¡Así, así, así! ¡Ese es el camino y no hay otro! ¡Pase costalero este es el camino! ¡Bueno! ¡Deja que juegue el cartelabro con el rato! ¡Venga! ¡Venga! ¡Derecha adelante! ¡Derecha adelante! ¡Bueno está! ¡Bueno está ahí! ¡Hombre la gente grande! ¡Más suavita esa mesilla ahí! ¡Paco! ¡Ese cosero que no se bote! ¡La derecha adelante! ¡Bueno está! ¡La mesilla más corta a la pierna! ¡Pero al frente! ¡Al frente sí! ¡Al frente ustedes! ¡Al frente! ¡Eso es! ¡Maldito sean ustedes! ¡Maldito sean ustedes! ¡Valiente! ¡La derecha adelante! ¡Maldito sean ustedes! La derecha están los poquitos ¡Mira! ¡Ahí está quieto! ¡Eso es! ¡Valiente! ¡Mira! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡La derecha adelante! Bueno, más bonita que más reciba, más bonita, más bonita, más plana, eso es, más plana. ¡Alba! Otro lanzo, mira aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Bájalo la trasera un poquito! ¡Con punto! ¡Con punto! ¡Pierda adelante! ¡Pierda adelante! ¡Más poco, más poco! ¡Pierda adelante! ¡Alanza! ¡Espérate que está llamando a mi Mari! ¡Mari! ¡Fuerta! ¡SinQuiere ahí! ¡Fuerta! ¡SinQuiere ahí, porque no pasa la tasa! ¡Fuerta, sin incorrecta! Dejarse a la mitad a los demás Eso, uno que tal vez no, no! ¡Eso, uno que tal vez! ¡Cómo por igual! Vamos a movernos, nos vamos para adelante. Vamos, por favor, vamos para adelante, por favor. Vamos, vamos para adelante. 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 eso es más fácil sencillo y lo fácil y 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